En India, un leopardo causó pánico en la población de la aldea Bayarpur en la ciudad de Marastra. El felino fue descubierto por los residentes en la azotea de una casa. En su huida asustó a quienes se encontraban a su paso, incluso atacó a una persona que intentó acorralarlo. Sin embargo no lo reportaron con heridas graves.